es un belgo y me acaba de dar acceso a la beta panita y en este vídeo le voy a mostrar todo lo que se viene pronto aunque esté lloviendo aquí en mi pueblo no importa este vídeo lo tienen que ver los panitas lo más anteposible vale chicos de primera tenemos un skin de salchicha por misiones diarias va a agregar misiones diarias panitas así que contento vale se va a poder conseguir esto recogiendo puntos que son estos que le estoy mostrando en pantalla esto como estos son como los tokens de las misiones diarias que miren aquí no se pronuncia bien en inglés panita pero aquí dice pasar tres rondas en un juego o sea ganar una partida pasar la primera la segunda y la tercera y te van a dar 300 tokens de las misiones diarias y el otro te pide recolectar cinco gemas donde yoga se pueden conseguir cinco gemas o en una ruleta panita y aquí también hay misiones juega 10 veces torneo o sea jugar torneo 10 veces otra misión y ganar dos coronitas también misiones diarias panita vamos estamos se están poniendo la pila panita vamos con las próximas novedades aquí tenemos vamos a tienda vamos a tienda primero pero vale aquí tenemos una ruleta esto lo vamos a ver ahora tranquilo manito que van a flipar con el emote que le voy a mostrar de la pelota con lo que le voy a mostrar ahora van a flipar panita vale primero le voy a mostrar las skins luego le mostraré el emote el nuevo emote que va a salir que va a estar mira durísimo loco vale aquí tenemos este skin es partir barbie skin mítica buena skin de barbie mítica 3 skin de barbie mítica jajaja no pero yo pensaba que este skin o sea yo vi esto en un pero yo vi esto en una imagen que subió estambul y yo pensé que era algo editado que tú no vas un skin no pero el mister estambul especial chico se la rifó esto un vergüenza panita disculpen la lluvia de fondo es que ustedes saben está lloviendo aquí y esto no me va a impedir yo subir este vídeo vamos a ver ahora normal estas son las que tenemos no aquí está vamos a legendario y los legendarios donde está míralo aquí los barbies son legendarios tenemos tenemos este es esta barbie que se llama brockling tenemos esta otra esta se llama barbie esta brockling y este king se llama quien algo así vale estas son las tres skins legendarias que tenemos no tenemos más novedades en épico a ver estambul por lo menos una skin en épica tampoco candy pierre lositos rojos los colores se ven como más resplandeciente panita ahora vale no sé si se fijaron ahí en el osito rojo vaya aquí tenemos aquí tenemos todo ahora vamos a ver el nuevo emote panita sigue pendiente con el nuevo emote vamos bajando aquí tenemos la pelota chico vale no podamos convertir en una pelota se llama rule el emote el emote se llama rule por lo que vemos el emote dura como 15 segundos vale dura como unos 5 segundos el emote creo que en esos 5 segundos podremos avanzar golpear otros jugadores y así que ya ustedes saben panita vamos a ver ahora a conseguir la skin a ver si podemos conseguir la skin de ese emote entienda sólo tenemos esta ruleta vamos a darle de un como que roll estambul estambul y esta vaina como que roll ahora sí vamos 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 el emote de una el miserestumbre especiales hay una mítica de primera buenísima y la lluvia insana de fondo pero la lluvia no me va a impedir panita como le había dicho seguir grabando que siga lloviendo y los panitas sigan viendo vale vamos a girar una de 10 ahora mis panas y la lluvia aumenta y está cargando porque está bugeado me va del remote ahora se está bugeando pero me va del emote panita me va del emote pero estambul no me trolea si el emote que quiero pero ahora arrancó la ruleta vamos 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 uy como y esta bocarita tiene que me dieron a mí 3 estamos especial panita venga que me dieron esta brocklin me dieron la skin brocklin vamos en busca del emote yo creo que un emoji de esto el emote porque nos comunicaron esto nos dijeron que está bugea la ruleta y que si sale una carita de esa va a salir el emote yo confío que hay telemote yo confío que sí chicos veamos quiero el emote ya 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 el emote que quiero ver yo quiero ver el emote más que esas skills loco la verdad que eso es lo que yo quiero ver panita no mira eres el común loco la carita común me lo dien de nuevo apuestamos el emote que queremos ver los panitas quieren ver ese mojote ya tíralo me mira me mira me dio mister estambul de nuevo yo quiero el emote estúmbul por favor no me del especial que no la quiero no el emote mister estambul y tu esto mister estambul yo quiero el emote vamos a girar de nuevo ahora la voy a hacer así la giro mira me está trolleando esta rueda me está trolleando la verdad que sí como que rol y esa vaina loco y entonces ve acá ahora sí vamos vamos a seguir girando así vamos a seguir girando vamos a seguir girando le doy a escape le guardo de nuevo para que me den el emote yo quiero el emote yo quiero el emote yo quiero el emote yo no quiero eso yo quiero el emote venga vamos a dar más no importa te voy a seguir dando hasta que arranque no tú va a arrancar no te apures sigue negándote tú va a arrancar vamos a darle otro y a buscar el emote panita wey wey el emote el emote ala ala adivinen 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 no me lo he dado no chico tú tiene que estar bugeao no me quieren del emote wey vamos a darle de nuevo vamos a darle de nuevo Hasta aquí ha sido el video de hoy Panita, como ustedes ven la lluvia está en su buena No podimos conseguir el emote No podimos conseguir el emote De la pelota, disculpen panita Voy a ir huyendo a editar este video Porque si la luz se va Me van a ver tal de panita Pero venga, si lo están viendo es porque Lo logramos, que tengan feliz día Chicos y que Dios les bendiga Chao, chao, hasta la próxima